Hasta que lo quiera Dios, hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Y nunca estuve tan seguro de amar así sin condición, mirándote mi amor te juro, cuidar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y el mal. Hoy te muestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final.